Hola chicos y chiquitas, aquí estamos en un video más para el canal, estamos con Impostor Factory, iba a decir continuar, vamos a jugar, vamos a continuar jugando Impostor Factory, el episodio anterior ha sido un viaje, estamos en el episodio 2 apenas, el episodio anterior ha sido todo un viaje, vamos a ver como continuar esto, tengo muchas ganas Quería grabar un morio aprovechando que saliera el parche, aprovechando que saliera la traducción oficial al español, pero es que Impostor Factory me está, me está haciendo muy feliz Ah bueno, ellas siguen yendo al hospital, ellos siguen encontrándose, Queen es lo mejor que le ha pasado a este mundo, por favor Este par es lo mejor que he visto en mi vida Estamos tan orgullosos de Tilly Siempre supimos que podías hacerlo, aunque no me esperaba que también te echases un novio guapete por el camino Se ha conseguido, al mejor Mamá, ¿cómo es la voz de Lynn? Mamá, no deberías decir cosas así la primera vez que os veis La primera vez de muchas espero Perdón, perdón, simplemente estoy tan feliz como pasa el tiempo No me creo lo lejos que has llegado Pero si acabas de decir que siempre supisteis que podías hacerlo Bueno, bueno, hoy es un día para celebrar los logros ¿Por qué no se nos conozco esta noche, Quincy? Vamos a hablar de qué planas tenéis para el futuro Vale, gracias, señor Por fin le encontramos a Lynn Ray Estos dos Estos dos son Rick y... Y el otro Ustedes son de... El doctor Heinz La doctora Jill le envían saludos Ahora que los doctores Ah, este es Emil Y los otros, claro, aquí presentes Enhorabuena Wait ¿Esto quiere decir que pase la entrevista? La entrevista era una mera formalidad Para confirmar la autoridad del artículo, principalmente Díganos Le gustaría venir a una fiesta, Lynn Ray Ok, ¿qué pasó en esa fiesta? ¿Por qué la que estamos repitiendo? ¿Una fiesta? De presentación, más o menos En nombre de la fundación, Hugh Hines Me gustaría entregarle esta invitación ¿Qué debería esperar? ¿Una especie de evento de networking? ¿Los detalles están en la invitación? Nuestro tipo de oportunidades no son habituales Confiamos en que considerará nuestra oferta Lo haré Por cierto, es una fiesta formal Pístase para la ocasión Se va con abrigo Ok, los datos ya van a la mitad ¿Qué pasó en esa fiesta? ¿Puedo interactuar con esto de alguna forma? ¿No? ¿Y cómo terminó Quincy allí? ¿Por qué con el cipio o con lo malgando? ¿Por qué necesitó cruzarnos? Entonces vamos a saber ¿Cómo de verdad murieron el Dr. Hainsey? ¿Los habrá matado Quincy? No creo Porque, miren, de vuelta a la mansión No creo que le haya matado Quincy Pero deberá ser importante Yo creo que en realidad sí murieron los doctores Entonces Entonces la gracia es eliminar ese trauma Pero no está Quincy aquí Si no está Quincy No estamos en la mente de Quincy Porque Quincy no debería saber esto No, 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 no Verdad, no, no Ya vimos Verdad, no, no Estoy recordando aún Estamos en la mente del INRI Porque estamos en la mente de Linry Otra vez, otra vez aquí A ver, a ver Recapitulemos Estamos en la mente de Linry, pero Linry es capaz De controlar su entorno Linry es capaz de controlar Su entorno, como lo vimos al final del primer acto Y por alguna razón Está repitiendo una y otra vez La muerte de los doctores Ahora, a toda esta Kitty Kier, Quincy Aquí entonces, si él no vino a la fiesta La fuente sigue siendo vieja y está rota Pero El sitio en sí parece Que está más cuidado Entonces, ¿cuál Versión fue la que vio Quincy? Un bebedero Vale, el perro sigue sin estar Y por aquí no hay nada No, pues entramos de nuevo a la mansión Pero esta vez ya no estamos en los bucles temporales Porque tenemos las pistas para ir al siguiente recuerdo Al siguiente momento Oh, parece que han pasado siglos desde la última vez que estuve aquí Todos estos paraguas Supongo que los invitados ya han llegado Este sitio Que pasa si me intento lavar las manos Un lado normal y corriente Así que no se mueven en el tiempo Ah, verdad Me está acordando a otros Literalmente No ha pasado mucho Ha pasado unos cuantos días Mientras que me gustaría para continuar esta historia Ok Linry, pero ya subió Sí, las dos Las dos Estás esperando arriba Por aquí Oiga Uuuu Soy un fantasma Me ha gustado Ok, pero aún no hemos visto lo principal Me imagino que es Me imagino que es Que es la máquina para entrar a los A los momentos de las personas Debe ser esa máquina Si tenemos Si seguimos con la teoría De que Linry es la más genial ¿Quieres arroz? ¿Por qué arroz? ¿Bot puede hablar conmigo Si no estoy visible? Espera ¿Puedes verme? Cállate arroz, bot Nadie te ha pedido arroz Rica ¿Quieres arroz? No Para Vale Ahora que lo pienso ¿Por qué arroz, bot Siempre está en cualquier lado Menos en la cocina? Porque la cocina Está en el arroz fresco No ida a la cocina Ya podría ser más rápida La animación De subir y bajar escaleras No ida a la cocina Ok, aquí están tranquilos No ¿Por qué echen menos A esta gente? ¿Puedo interactuar con ellos A todas estas? No Bueno pues ¡Linry! ¿Por qué están ellos muertos? Ok, aquí está la barrera Pero antes La puerta está cerrada Ahora, ¿qué hay de verdad En este pasillo? Pero Técnicamente ya estoy dentro De esta puerta Así que ¿Qué hay de verdad En este pasillo? A ver Tengo curiosidad De qué es esto Entonces ¿Interfaz de memoria directa Anticomano y máquina? Exactamente Más concretamente Interfaz y permutaciones Pero no te preocupa No tiene que preocuparse De eso Conociendo su área Estudios Solo esperamos Que se ocupe Lo primero Suena fascinante Aunque no es exactamente Lo que decía El anuncio Certamente Pero es mejor Que De lo que esperaba ¿Verdad? Las investigaciones Que ahora Que ahora Que ahora Que eran Mucho más allá De las que Cualquiera otra Proposición que tenga Supongo que entiende Por qué esto No estaba en el anuncio ¿Verdad? Lo entiendo Pero ¿Por qué yo? Se asegura Que hay candidatos Con más experiencia Bueno Lento No deje que la afecte Gracias por creer en mí Volviendo al tema Ahora que esto Está solucionado ¿Qué tal si firmamos Los acuerdos de confidencialidad Y nos vamos a ver Algunos milagros En vivo y en directo? ¿Juraría haberlos firmado Antes de venir aquí? Siempre hay más acuerdos De confidencialidad Acuerdos Y documentos De renuncia ¿Renunciar a qué? Cosas de la burocracia Ser mejor que se acostumbre Al papel Hola Hola No parece ser La ley enrique puede verme Supongo que todo esto Sigue siendo Algún tipo de repetición Interfacente con mano Y máquina ¿Puedo ir a ver Al otro gato? La puerta está cerrada No Yo quería ver al gatito Espero que esa cosita Malvada esté bien Pero estos Tienen que morir O O la repetición De Linry Es que estén muertos Para ya ser libre Porque ahora lo que Supongo que tenemos que ver Es la primera máquina De De ver la La mente Tal y como hablamos Aquí está el prototipo Oh Dios mío Es horrible Esperan que invitarnos Esperan que No esperan que invitarnos En una impresora del siglo pasado Impresionarnos con una impresora del siglo pasado Tal y como dijo el Dr. Heinz Solo es un prototipo Aunque es cierto que su gusto es Ligeramente vintage No sé quién Para juzgar un libro Por su portada Pero Si este aparato Tiene capacidades computacionales Cuánticas Y tal y como prometieron Es increíblemente compacto Sé que se han hecho Muchos avances En refrigeración Pero Tanto es como Para prácticamente No necesitarla No Es un cliente Que está conectado Al centro computacional La mayoría de cálculos Se hacen En otro lugar Dicho esto Incluso con datos cerebrales De prueba Es evidente que tiene Potencial para sorprender Permítame demostrarlo Ok Estaría bien Poder ver la demostración Antes de que todo se congelara Ah Automáticamente No entré yo a la puerta Yo quería seguir viendo abajo Al fin la última caja Te dije que conseguiríamos moverlo Todo antes de la noche Ey ¿Qué te pasa? ¿Estás seguro de esto? Mudarte hasta aquí Conmigo Por mi trabajo También tenías cosas Que hacer en tu casa ¿No? Bueno Sí Pero Nada tan importante Como esto O sea La fundación Yuhainz No sé Qué estarás haciendo Pero Estoy seguro Que será Lo último Lo último Lo último Aún así Tranquila No pasa nada Sé de sobra Cuánto significa Esto para ti Y no te preocupes Estoy seguro Que encontraré Mi lugar Aquí también Muchas gracias Quincy Me alegra que estés conmigo Por supuesto Te prometí hacerlo En cualquier caso Vamos a ordenar todo esto un poco Y así podras descansar No podemos permitir Que vayas como un zombie A tu primer día de trabajo La maleta Ellos No Imagino que Las tres puertas Acabo de tener una historia Vamos por la imagen Más arriba Hasta me recuerda a una cosa En la mansión Tiene literalmente Un retrete de oro ¿Literalmente oro? Literal Wow ¿En serio tienen que sentarse En oro puro Para plantar un pino? Esa frase De nuevo Pero entonces ya pasó la fiesta ¿Por qué estamos repitiendo La muerte de los doctores? La legendaria habitación extra Podría hacer cualquier cosa Podría hacer una sala de estudio O un cuarto para el pinball Podría tener estanterías por ahí O un cuarto para el minigolf Y un ordenador de sobremesa por aquí O un salón del trono Amo a Quincy El viejo colchón de siempre ¿Por qué tengo la sensación De que solo he cambiado un cuarto? He cambiado un cuarto por otro Bueno, está bien Es blandito Se está cómodo ¿Sabes cómo ir de acampada? Nunca he sido acampada, ¿verdad? Técnicamente no Ok ¿Qué pasó? Ok, vale Día siguiente Yo en plan de Todo está muy oscuro What happened? Ya ha amanecido Ok, ¿qué pasó aquí? Hablar con ellos Vale, ¿qué tal voy? Bueno Que no cunda el pánico Pero Tienes una persona De debajo de tu moño Y tiene pinta de De partir la pana ¿Qué? Volveré para la hora de cenar Ánimo Todo va a salir genial Algo que decir Quincy A ver Ahora es Ver cosas No O sea, no hay nada nuevo aquí Es que vi la flecha Ahí yo No habrá nada nuevo aquí No, pues Supongo que Que toca seguir Simple Algo bien No Supongo que Que ahora Simplemente Seguir a Alinria A la mansión Yo creo que Al final No estaba feliz Con esa decisión Por algún motivo Entonces El matarlos Constantemente Para intentar Guardar ese recuerdo De que están muertos Y no poder Ir al trabajo Creo que es importante De alguna forma De pronto O sea Tenía que hacer Una situación mental Tenía que haber Una situación mental En la que Linri Pero es que Sería Linri Controlando Cambiando Sus propios Recuerdos Porque Claro Linri Es consciente De estos cambios Ahora que lo pienso Ese no es el botón Oh, se encerré ¿Verdad? En absoluto Es una cola de zorro Con vida propia Claro que es un zorro De verdad ¿Por qué no sale? Es un zorro Muy tímido Los demás Ya han llegado Reca la espera adentro Ir a buscarla Gracias Pues ya habíamos visto Que aquí afuera No hay muchas Así que Entramos a la mansión Ah Estoy limitado A ir por aquí Ya no está La máquina ¿Dónde está el resto? Emil dijo Que ya estarían aquí Emil dijo Que ya estarían aquí Yanny Yanny De al laboratorio O no Llegó tarde No exactamente Así que parece Era el billar Móntate Gracias por dejarle Espacio A él Cognitivo Bajando Me agradezco Que me hayan dejado Espacio Para mí Bienvenida a la fundación Johans Esta es solo una rama De las muchas Que tiene Nuestro centro de desarrollo Tal y como Imaginaras También es una De las más discretas Wow Este sitio Sabía algo raro Que algo raro Estaba pasando Y este robot Lo sabía Nunca fue un simple robot Para cocinar arroz ¿A que no? El robot del arroz Está suelto otra vez Vuelve aquí Y te gasto el demonio Os juro por lo más sagrado Que como lo eché Vuelvan a soltarlo Otra vez Por el montaplatos Es un robot Que cocina arroz Vale Ven Te hago un tour Ok Esto es algo No Estoy seguro Que el tour Inicio hacia allá No El proyecto en el que Trabajarás Es uno Es uno Más de todos Los que tenemos En estas instalaciones Pero entre nosotros Es mi favorito Arroz Arroz Ahora mismo Ahora mismo Por cierto Podría llevarte a Arroz De vuelta Al piso de arriba Por favor De acuerdo Ok Nada más Aquí Este tiene rostro Y la interfaz De memoria A un mano Máquina No hay tanto No hay tanto avance Aún estamos Centrando Centrando en Datos de prueba Tenemos unas Con Tenemos unas Contrataciones Relacionadas con eso Espero que pronto Avancemos en ello Ok Hola Por aquí El doctor Louis Craig Debería estar ahí Vino hace unos días Creo que ya Os conociste En la fiesta Louis Craig No sé si Ah El pelirrojo Creo Lo recuerdo Vamos a Arroz Pero Arroz Bot Es consciente De que yo Estoy Interactuando Con El sitio Aquí Hasta la Cafetería Y zona De recreo Los chefs Mandan comida Del Monta Platos Tres Vezes Al día Solo Tienes Que Decirles Que Quieres Comer Ya Ya Si Yo Quiero Arroz Espero que hubiera Tres chefs Algo Interactuable Por aquí Yo creo Que no Puedo pedirles Yo Algo Bueno Para que no hay Nada Aquí Pues Siguiente Sala Aquí Antes De ir A la Principal Que El Otro Tiene Pinta De Hacer La 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 Principal A la Que Tenemos Que Asistir Hasta El Dormitorio Para Para Los Colaboradores Que Deciden Dormir En Las Instalaciones Si Todavía Probablemente Te Invitemos A Una De Las Habitaciones Gracias 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 Pero Ya Tengo Dormir No Le Gusto Eso De De Tengo Curious En Las Otras Repeticiones Quien Mató A Dos Doctores Igualmente Porque Lin Re Está Repitiendo Una Y Otra ¿Sabes por qué vuelve a ocurrir los asesinatos ahora que lo pienso? Necesitamos más pistas, porque aún no me queda claro qué es lo que pasaba en el primer acto. Ah, me falta uno. Ah, aquí abajo. Claro, es un honor tenerte aquí. Gracias, darle lo mejor de mí. Eh, Dr. Heinz, ¿siga ahí? Disculpad. Sí, estoy aquí. En lo respecto del contrato, no creo que nos convenga invertir en el proyecto sin poder participar en el consejo. Participar en el consejo no es el único modo de tener capacidad de decisión sobre el proyecto, Sr. Armstrong. Debes ir a la oeste con la doctora Yu. Ella es la que está a cargo de tu equipo de investigación. Ok, ahora sí podemos avanzar. Bien. Bueno, acabas de terminar el doctorado, ¿no? Sinceramente me sorprendió un poco verte en la fiesta del otro día. Pero verte aquí... La doctora Yu dijo que mi artículo ha sido útil para el proyecto. Intentaré dar lo mejor de mis conocidos. Tu artículo lo he leído. No va mal, pero no hay nada en él que ella no supiera ya. ¿Qué quieres decir? No, no estaba diciendo aquí. Lo he deconstruido. Es imposible que hubieran hecho todo ese progreso sin saber todo lo que tú creías haber descubierto. La doctora Yu y su equipo deben de haberlo sabido desde hace muchos años. ¿Hace muchos años? Pero, entonces, ¿por qué no fueron publicados sus resultados? ¿Estás de coña? Esto no es una academia purista que comparte su conocimiento para ayudar a la humanidad. A ver, entonces... Ella supone que descubrí algo que estos doctores ya habían descubierto. Que no querían hacer público ellos, pero ella llegó y dijo... Vean, tengo esto. Es novedoso. ¿Y a ellos no les habrá gustado? ¿De pronto? Diría que el objetivo es el dinero, pero no todos los lobbies involucrados buscan lo mismo. Es más complicado. En cualquier caso, mira. Si lo que quieres es dejar tu huella en el mundo, este es el lugar. Quizá hay gran público aún tarde en saborearlo, pero aquí... Aquí es donde todo va a empezar. Ok, vamos por esa puerta. Ok, yo ya se iba a trabajar mientras con su dormida. ¿Analisis? Estos dos... No sé cómo se llaman estos dos al final entonces. Muchas gracias por haberme contratado. Estoy aprendiendo muchas cosas. La tomaré como... La tomaré como que está encajando bien. Me alegro. Te explicaremos en qué consiste el proyecto principal el lunes. Acuérdate de la confidencialidad del asunto. Estaré preparada. He vuelto. Hola, ¿qué tal el trabajo? Ni tan mal para ser la primera semana. Creo que ya me estoy acostumbrando. ¿Qué estás haciendo? Espera y lo verás. Pruérate para la tarza de zanahoria más deliciosa que ya has comido jamás. ¡Ay, amor, cuenche! ¡En la torta! El gato, por alguna razón, terminó abajo. Creo que he encontrado el problema. ¿Podrías quedarte un rato para hacer algunas pruebas? Claro, sin problema. Lo que no sé es que el pelirrojo iba a ser tan importante a diferencia de los demás. Hola, perdón por llegar tarde. ¿Todo bien? Sí, siempre hay problemas que solucionar, pero no conseguiremos. Te aseguro que sí. Te tienen a ti. Voy a calentar la cena. Te imagino que el problema es que... ¿Se arrepiente el Inri de haber gastado tanto tiempo de su vida en el trabajo? Vamos un poco atrasados con el módulo de interfaz. Aunque ciertamente seguimos progresando. Pero los inversores esperan una demostración. ¿Estás segura de que llegaremos a tiempo? Sí, lo conseguiremos. Por cierto, ¿has pensado en la oferta de vivir aquí, Inri? Hemos dejado una habitación libre para ti. Estoy segura de que todo sería más fácil si te mudas. Perdón por llegar tarde otra vez. Tuve que... Vale, ya veo por dónde están yendo. Bueno, nos ralentizan las normas de seguridad, pero al menos estamos progresando. Aún así, ¿te aseguré que irá a hacer la demostración la semana que viene? Sí, es un honor de verdad. Hemos avanzado tantísimo. Me alegra haber sido parte de esto. No tarta. Se me olvidó que era hoy. ¿Su cumpleaños? ¿Vivir allí tú sola? Pero tenemos esta casa. Aún no he aceptado. Pero te lo estás planteando seriamente. O sea, sería solo durante un tiempo. Vaya. Justo lo mismo que dijiste de trabajar esta tarde. Y ahora lo haces todas las noches. No sé, es solo que... Estamos haciendo algo increíble, Queens. Estamos tan cerca. Esto podría cambiar el mundo. Es lo que siempre he querido hacer. Mira. Sé que no he estado contigo tanto tiempo como debería ir. Lo siento. Pero desde el principio ambos sabíamos cuál era mi objetivo, ¿o no? Diste que lo entendías y que me harías una razón para seguir adelante. Que traerías el mundo a mí para que yo pudiera seguir haciendo esto. Sé que suena algo de esta, pero... Nunca te pedí que lo hicieras. Nunca hubiera dicho que sí si supiera que realmente no era lo que querías. Por supuesto que era lo que quería. Ya no estaría aquí si no fuese así. Es tal y como lo dije. Y he estado esforzándome en hacerlo realidad. Solo que... Pensé que a pesar de todo podíamos tener algo más de... Que esto. Sé que dije que te traería el mundo, pero... Supongo que en el fondo... También quería ver el mundo contigo. Y ahora cada vez parece más y más inalcanzable. No estoy siendo justo contigo, ¿verdad? Quizás no sabía qué esperar realmente. Lo siento. No pude quedarme más tiempo para hablar de esto ahora mismo. Ya voy tarde y se supone que hoy vamos a apretarle los avances a los inversores. Pero... Luego hablamos, ¿vale? Sí. Ok, entonces... Tal vez Lin-Ri intentando cambiar el hecho de que... Lin-Ri intentando cambiar el hecho de que... Quincy y ella no estuvieron tanto tiempo juntos como querían. Hasta el final. La versión que estamos usando es una versión reescrita de Quincy. Y al ser una versión reescrita por la misma Lin-Ri... Se le habrá escapado algo y es capaz de moverse libremente por donde le plazca. Se le habrá escapado algo y es capaz de moverse libremente por donde le plazca. ¿Qué ha pasado? Secreto de sumario ¿Tienes relación con el lugar? Trabajo aquí ¡Linry! ¿Qué está pasando? Ese era Louie No funcionó Los inversores ya estaban aquí Estábamos esperándote y Louie hizo la demasgación en tu lugar Pero nos pidieron una prueba completa ¿Hizo la demasgación en mi lugar? El doctor Heise y la doctora Yu están dentro hablando con los demás Dijeron ¡Linry, espera! ¿De qué sirve una interfaz de memoria si mata al usuario? Todavía no estamos seguros de eso Solo ha sido un intento fallido Bueno, buena suerte intentándolo de nuevo con todas las regulaciones que esto va a desencadenar Pasamos totalmente desapercibidos No la asaltaremos sin problemas No Antes pasamos desapercibidos Sí, y ahora les perciben de lo lindo De todos modos Se viene incompatibilidad insalvable con escribir los recuerdos Estoy bastante seguro de que eso no son buenas noticias para el proyecto Venga, cuánto pesimismo Nunca han oído hablar de cambiar de enfoque No perdamos la cabeza por un pequeño contratiempo ¿Qué parte de esto es un pequeño contratiempo? Efectivamente, ¿qué sentido tiene una interfaz de memoria si se muere en el proceso? Bueno Por eso usarlas solo cuando las personas están muriendo Linri No espera No espera, Linri Ok, Salus Qué fule No puedo correr Ok, Linri estoy yendo Linri ¿Pero por qué? La muerte no fue ocasionada por Linri Fue porque Linri es la que sabía usarla Porque ella sobrevivió a las demostraciones anteriores Anda, has vuelto pronto ¿Qué pasa? Háblalo Quiero ir Pero ¿Quieres ir a vivir allí? No Quiero ir a ver el mundo contigo Renunció de golpe a todo lo de ella ¿Estás perdiendo que le dicen a ellos hablando sobre esto? Quiero ir a ver el mundo contigo Porque no va a ser feliz Porque la de ella rechazada en un principio O sea, esto no es que la haga triste per se Esto también era algo que ella quería hacer con Quincy desde el principio Pero El poder lograrlo esta forma No es la forma correcta Bueno, por lo menos Habrá pasado un tiempo aquí Me imagino que Ya se lo tomará bien esta decisión Van a ir a ver todos los lugares de antes, ¿no? Ok, estas se llenan las 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 Stone Stone shells, creo que se llaman Y Van a ir a ver los mismos lugares que hizo Que hizo Quincy Con un lato de comida, ¿no? Sí Sí Esto es una pizzería. Ah, pero en las piramides de Kiza. Esto es una pizzería, ya está. ¿Lo puedo poner? A ver. Aquí, una dualidad en cosas. Está el hecho de que ella aceptó hacer este viaje simplemente porque fracasó en la cosa que ella. Esto era algo que ella quería hacer, pero lo hizo por los motivos que ella no quería. Pero ella quería esto también. Así que en parte está bien. Me había gustado que Quincy le hubiera ayudado para continuar con el sueño de ella. Pero claro, no podía ayudar si ella no era la que tomaba la vocación para que le ayudara a ella. ¿Cuál nos falta? Ah, el Miguel Ángelo. Nos falta el Big Ben, ¿no? ¡La cara de ellos! Me ha hecho más gracia la que debería, esa escena de Quincy. Venecia no estaba entre las estructuras que inventó Quincy. Oye, Quincy. Me alegra haber hecho este viaje. ¿Algún día volveremos? Ok, por lo menos es feliz, Linry. Que eso es lo que me da pena. Es feliz, pero no con la forma que ella quería. ¿Se está mareando? ¿Linry? Lleva un rato sin hablar nuestro Quincy. ¿Estás bien? Sí, un poquito mareada por el vuelo. Habrán sido las turbulencias. ¿Estás segura? Nunca te he visto marearte por eso hasta ahora. Voy a llamar a tu médico. Que te hagan una analítica o algo, por si acaso. ¿Embarazada? ¡Es Nil! ¡Es Nil! ¿Embarazada? Sí, eso parece. Enhorabuena. Pero por el trometerme, pero... ¿Es un embarazo no deseado? Ah, no, pero... 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 ¿Mi historial? Sí, ya leí acerca de tu enfermedad. Entonces, ¿puedo realmente...? Sinceramente, no sabría muy bien qué decirte. ¡Ah, no podía quedar embarazada! Pero... ¡Patata! Pero, a ver cómo digo esto. Muchas personas tienen algún factor de riesgo que puede pasar a la descendencia, Linry. Obviamente, si fuera algo con un riesgo extremo como la enfermedad de Huntington... Recomendaría no a la luz. Pero en otros casos graves, pero más comunes como el cáncer, típicamente no pasa nada. En cuanto a enfermedad rara, en cambio... A pesar de ser grave, también es un caso intermedio. Eso sí, no me malinterpretes. No quiero decir que lo apoyes. Y además, hay otros problemas. Pero es una decisión que solo vosotros dos podéis tomar. Nil tiene una enfermedad que por eso lo de las pastillas, ¿no? O sea, de momento cuadra que sean los padres de Nil. ¿En qué estás pensando? En serio, estamos pensando en... No lo sé, pero... Tenemos que tomar una decisión. Dijiste que querías una familia, ¿no? Claro, pero todo esto va más allá de lo que yo quería. Hace no tanto estaba todavía preocupándome de si yo iba a sobrevivir o no. Últimamente estoy relativamente bien, pero aún así... Quizás podemos hacer algunas pruebas. La ciencia ha avanzado mucho. Eso solo nos dirá las probabilidades. Igualmente siempre existiría riesgo. Y aún dejando eso al lado, lo de ser padres. ¿Qué opinas, Queens? O sea, ¿acaso quieres formar una familia? ¿Sinceramente? Antes de que mi abuela falleciera... Antes de que mi abuela falleciera... Antes de que mi abuela falleciera, era la única familia que tenía. Apenas pude recordar nada de cuando vivía con mis padres, pero... Sí recuerdo la sensación. Tener nuestra propia familia. Sinceramente... Suena bien. Pero tal y como has dicho, esto no es lo único que tenemos que pensar. Tengo miedo, Queens. Yo también. Pero vamos a tener que decidir algo. En cualquier caso, solo quiero que sepas que decidamos lo que decidamos. Estaré contigo hasta el final. ¿Eso qué es? ¿La bata de laboratorio? Ah, sí, es la bata de laboratorio. Sí. Justo aquí. Sí. Aquí está el latido. ¿Acabas de decir latido? Lo veo. ¿Y aquí está el brazo? Tiene un brazo, al menos Linre Por Dios, amo a Quincy ¿Y a quién otro brazo? Quincy está flipando Ha salido entero Wow Ah, zapatos cómodos sin duda Y no te olvides de las vitaminas prenatales Pero lo más importante Duerme mientras puedas Pronto dejarás de poder hacerlo Bueno Estábamos pensando Tobias y el niño Van a sugerir Neil, ¿no? Y Gabriel si es una niña Ah, son nombres preciosos Venga, Cielito Si son noticias maravillosas Sí Ten mucho cuidado, ¿vale? Lo tendré Que por cierto Sabéis que ya podéis descubrirlo, ¿verdad? Espera, ¿descubrir qué? Ah, escomiendo Moyo Bueno Bueno, parece que ¿Qué pasa? Sí, es un niño También no me están desconfirmando Que sea Neil Ah, está tan bien Esta le va a quedar tan bien Al pequeño Toby Creo que es un poco grande Para un recién nacido, mamá Bueno, Lynn Cuando el bebé Cuando el bebé venga No vamos a tener tiempo Para ir de compras ¿Y qué tal esto? ¿Y esto? ¿Y qué tal? ¡Esto! Para Vas a acabar asustando al niño ¿Preparado, Seiba? En realidad es un poco anticlimático Así ya todos sabemos el spoiler Da igual No va a permitir que Te quede así Sin una fiesta de estas Bueno, al menos No estás usando la máquina ¿Cómo se te ha ido? Acabo de sentir una patadita Era de mi estómago rugiendo Ah, cierto Deberíamos cenar primero Un momento ¿Eso ha sido tu estómago también? No No ¿No lo ha sido? No No ha sido tu estómago Estoy No me pueden ver Porque no tengo cámara Estoy sonriendo muy fuerte Jugando esto Sí, sigue latiendo fuerte El pequeño Y parece que ¿Ah? Parece que qué ¿Qué pasa? ¿Pasa algo con el bebé? No, el bebé parece estar sano Solo que Por si acaso Que no sea por no tomar precauciones Os voy a pedir algunas pruebas más Bueno ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Así que está la casa de tu infancia? Sí Siempre quise caerte Para que la vieras Si no estuviera tan lejos Más vale tarde que nunca Entonces ¿Aquí es donde guardabas tus tesoros de niñez? Bueno Ahí gobra Oh, sí que leías mucho cuando eras pequeña Sí, me encantaba Los libros me hacían sentir como si hubiera un montón de vidas diferentes Es raro que pueda imaginarte diciendo eso cuando eras una cría Con una cara súper seria ¿Ah? ¿El principito? Sí Mi Padga me la regaló hace muchos años Yo lo compré hace poco Es muy bonito Es curioso como Conforme ha ido pasando el tiempo Su historia ha ido cambiando de significado para mí Vamos a llevárnoslo Quizás podamos leérselo a Toby algún día Vale Toby ¡No provoca! Nuestro Quincy Nuestro Quincy por fin ha hablado Lleva todo este rato sin hablar, ¿no? No hay nada más por aquí, ¿no? Lleva mucho rato sin hablar nuestro Quincy ¿Libre? No pasa nada, estoy bien Sí, es solo que... Oh fuck Esos eran los estudios que le estaban pidiendo, ¿cierto? No me gusta como se ve esta puerta ¿Estás seguro del todo? No temo que sí Hemos repetido la prueba varias veces El desarrollo es fulminante Y parece que empeora rápidamente ¿Por qué tiene que ser justo ahora? ¿Y el bebé? El bebé parece estar bien, pero... Pero... Bueno, como lo hemos detectado tan pronto Todavía hay tiempo para el tratamiento, Henry Eso es bueno No es seguro al 100%, pero el pronóstico es decente, ¿sí? Si empezamos el tratamiento ahora mismo Espera, ¿empezar ahora mismo? ¿Eso podría ser un problema? Para el bebé, desafortunadamente sí En caso de que decidas empezar el tratamiento, tendríamos que inducir el parto Inducir el parto, pero es demasiado pronto Lo sé Tenemos instalaciones preparadas para intentar mantener al bebé con vida, pero... Un parto tan prematuro normalmente viene con complicaciones de por vida Sí Si retrasamos mi tratamiento hasta que él esté preparado Perderíamos el mejor momento para ayudarte a ti Habría más tiempo para que el bebé se desarrollara sin problemas Pero para ti Incluso en el mejor de los casos Retrasar el tratamiento conllevaría discapacidades que afectarían a tu vida Y en el peor de los casos, bueno Os lo podéis imaginar Doctor, le necesitamos ir a la sala 5 Os daré un momento para que lo penséis Sé que es un asunto muy complicado, pero debido a su naturaleza debéis tomar una decisión cuanto antes No meto terriblemente que tengáis que elegir algo así ¿En qué estábamos pensando? ¿Cómo pudimos... ¿Cómo puedes siquiera llegar a pensar que esto sería una buena idea? No es culpa mía No lo habrías hecho si no fuese por mí Ese no es el motivo por el que Es que Todo esto ha sido como un sueño difuso Viajar por todo el mundo o prepararme para tener un bebé Este año ha sido todo tan brutal e increíblemente normal No quería tener que despertar Deberías empezar el tratamiento ya ¿Qué? Pues digo yo para que no tengas que decidirlo tú Quincy No haré lo mejor que pueda para cuidar de él pase lo que pase Pero tú Es lo único... Es el único modo en el que tú también podrías hacer algo No es justo para el niño Como tampoco lo sería crecer sin su madre Pero eso... Eso es algo que deberíamos haber pensado mucho antes de... Cometimos un error, ¿vale? Cometí un error No podemos cambiar el pasado pero... Podemos decidir sobre qué pasará en el futuro Quincy No podemos perderte Ok, ya casi están terminando los datos Y no va a mentir Están metiendo sentimientos en los ojos Ok, pues... Quincy aceptó Quincy, no Lin re aceptó Estoy sufriendo poco Lin re Está despierta Quincy ¿Qué tal estás? ¿Te sientes bien? Estoy... Creo que bien La operación fue un éxito, Lin re Tendríamos que seguir con las comprobaciones Pero por ahora estás a salvo ¿Y el bebé? Ok, un momento parece que sí Actualmente estable Pues necesitamos tener observación Al menos un par de meses Sus órganos no están completamente desarrollados Y se tienen que mantener con respiración asistida Hacemos todo lo que podemos Pero hay un límite para lo que podemos hacer No sé exactamente cómo crecerá Pero no será fácil Cuídate ¡Está viendo a Nil! Ahí está la luz ¡Nil está viendo en este momento! Cuídate lo mejor que podáis Continuar con vosotros ¡Gracias! En el momento le llamo A ver de que sea Es que le sigue llamando todo tipo Yo creo que es Neil Me tendría sentido Osea mientras no No sea el plan Mientras no le pasen al bebé Debería ser Neil Pero está en silla de ruedas Pero también Neil nos dijo Neil nos dijo lo de Ir a ver las estrellas cuando su madre decía Que no, tal vez porque la enfermedad no le permitía En su momento No es así No es así Debería from a la espada Debería 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 Los ¿Qué le está diciendo al final? ¡Aww! Ok, los datos están casi completos. ¿Por qué están en la antigua casa? ¿Tari, cómo está ahora? ¿Crees que es buena idea llevarlo afuera? Linry. Sí, vale. Tobías. Papá, ¿a dónde van mamá y el abuelo? Van a por algo para ti. Algo súper guay, así que aguanta un poquito más, ¿vale? Vale. ¿Tienes hambre, Toby? Si quieres hacer algo, dígaslo. Sí, el telescopio en realidad es Neil. ¡Es Neil! No vendría mal un poco de limpieza, pero aún funciona como si estuviera nuevo. No puedo creer cuánto tiempo ha pasado. Esperamos que las estrellas no se ha venido, ¿eh? ¿Ella se acuerda de la frase que ella es una estrella también? Esa estrella se fue. Yo quería esperar a que fuera más mayor. ¿Por qué? Bueno, solo ves esto por primera vez una vez. Es mejor cuando puedas apreciarlo como algo más que luces bonitas en el cielo. Ahí está Travis Neil viendo. ¿Te acuerdas de cuando me llevaste a mirar estrellas por primera vez? ¿Cómo iba a olvidarme? Te pregunté si quería ser una estrella o lavanda. Y tú dijiste que quería ser una estrella para que... Para que todo el mundo pudiera ver lo bonita que era la lavanda. ¿Sabes? Te mentí. Quiero decir, en aquel momento es una tontería, pero... Solo quería hacer que te sintieras orgulloso de mí. Luego con el tiempo... Aunque sí que es verdad que intenté ser una estrella. No fue porque realmente quisiste serlo. Solo fue porque tenía miedo a perder mi única oportunidad de brillar. Sé que se supone que debería querer ser la mejor y dejar mi huella en el mundo, pero... ¿Es tan malo simplemente querer ser una flor de lavanda más? No sabría qué decirte sobre lo que querer ser la mejor y dejar huella a Link, pero... Sé que las personas que dejan huella casi nunca lo hacen queriendo. Pero lo hacen a pesar de ello, y casi siempre hay las formas que menos te imaginas. Y bueno, te guste o no... En... En mí sí que has dejado huella. Vale, es obvio que puede que eso no signifique nada para el resto del mundo, pero... Ser lo más importante del mundo para alguien también cuenta, aunque sea un poco, ¿no crees? Como tú lo eres para mí, como estoy seguro de que Toby lo es para ti. Sé que todavía te ocupas de a ti mismo, Malinry. Pero eso no te va a llevar a ningún lado. Nadie se queda aquí para siempre. Así que lo único que podemos hacer es aprovechar al máximo lo que sé que nos ha dado. Y eso incluye el tiempo. Así que venga, vamos a llevarlo a que vea las maravillas del mundo que el mundo tiene para ofrecerle. ¿Qué te parece? Bueno. Y ya no está nido. Ah. Es con Enter, se me olvida. ¿Qué ha sido eso? Toby, ¿me oyes? Por favor, envíen a alguien rápido. No, no, no está. ¿No está qué? ¿No está qué? No es Neil, entonces. No es Neil. Neil viene después, entonces. Neil viene después, entonces. Porque... Es un cementerio, mierda. Mierda. Había lo vuelto a cambiar. Todo. Es un cementerio, mierda. Y... Amén. Y ahora se llevó esta vez todo, porque tiene maleta. Me está dando pena a Quincy en este momento. Y Lin reenvejeció allí. Entonces, ¿de quién es la luz azul? ¿Por qué me cuadraba mejor? Me cuadraba mejor que fuera la madre de Neil, pero no hay posibilidad ahora que sea la madre de Neil. Lin reenvejeció. No está preparado para la presentación de mañana. Las pruebas han ido de maravilla, ningún imprevisto. ¿Tú sigues trabajando? Sí, una prueba más. Nunca hace daño a nadie. Bueno, no te voy a decir que no. 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 Retrocedí, ya solo está retrocediendo, ¿no? Selección de entidad confirmada Mantener personalidad y características ¡No, hablar con Quincy! Sí Mantener recuerdos escapulados No, vamos a recuerdo genéricos Quiero volver a hablar con Quincy Selección de recuerdo para la inserción artificial De igual, elige uno por mí Espera Estamos usando ese Quincy Se está conectando las piezas ahora Me está volviendo O sea Este uso de la máquina Es donde jugamos la excepción de los asesinatos de la mansión Primera visita a la mansión Johans Está bien No 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 Por eso hay dos Linri Inicializando Entidad externa en el recuerdo Activando entidad En 3 2 1 Ok, esto ya tiene sentido Datos completos Ok, entonces tú eres la Linri Original Bueno, has llegado al final Pero realmente Sí, la original Sé que tienes más preguntas, pero Tengo una teoría urgente Te necesito para probarla ¿Podrías volver ¿Podrías volver de vuelta conmigo a la mansión? En realidad no tengo alternativa ¿No? ¿No? ¿Ahora qué es lo que está intentando Linri? Acto 3 ¿Por qué es lo que está intentando Linri? ¿Por qué siempre terminan muertos los doctores? Estaré abajo ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Quiero decir Para empezar Supongo que aún no estoy intentando acostumbrarme A que este sea tu verdadero yo Oye No iba a malas Y aunque fuera así ¿Por qué tendría que importarte lo que yo piense de todos modos? Estaré abajo Ok Ok Wow Parece ocupada Quizás podría echar un ojo primero Hablarle A ver Oye Ya casi está ¿El qué? Y todo esto es Estaba compilando una serie de casos de prueba para comprobar ciertas sospechas Ya casi lo tenía acabado Pero Has vuelto demasiado rápido ¿Demasiado rápido? Juraría que estaba allí dentro de un buen rato Casi dos horas Estaba en un flujo de datos diferente Donde el tiempo se percibe a otro modo Aquí apenas han pasado unos minutos Reanudando compilación 67% Bueno Mientras esperamos Tengo que hacerte una pregunta ¿A mí? Sí Habiendo visto todo eso O sea Después de haberlo visto Soy una mala persona Y una egoísta No Creo Creo que no es justo juzgar eso O sea No puedo decir Que todo lo que hiciste Estuviera bien Pero No sé cuánta gente hubiera Podido hacerlo Todo bien Si hubiese estado en tus zapatos Pero egoísta Bueno Supongo que podría decirse así Yo tampoco Quiero decir Quincy tampoco fue el todo El tubista Pero Me pareció que sí Que hizo todo Por su parte Para poner tu felicidad Por encima de todo Linre Compilando 72% Entiendo Bueno Aún nos queda un rato Así que Te devolveré el favor ¿Hay alguna cosa Que quieras preguntarme? ¿Por qué? Ah ¿Por qué te importa Siquiera lo que yo piense? Quiero decir Si soy lo que soy ¿Por qué me hablas Como si realmente fuera él? ¿Por qué tú? ¿Por qué tengo que probar Tu credibilidad? Eso es todo Bueno Compilando 76% Ah bueno ¿Vas a preguntarme algo de verdad? Mientras Que hay tiempo Preguntemos cosas Sí Lavado máquina del tiempo Oye Lo del lavado El baño Ahora sé que no se reiniciaba El tiempo Pero ¿Por qué hacía eso? El lavado nunca hizo nada Sé que es difícil de creer Pero Fue pura coincidencia Más bien Una serie de coincidencias Que no paraban de pasar Mientras depuraba el código Reinicié el escenario Varias veces Se me pasó Pero Como eres una entidad Ñaida Y no nativa del entorno Tú no te reiniciabas ¿Y casualmente Estaba usando el lavado Cada vez que reiniciabas? Sí No es demasiada coincidencia Parece una coincidencia Ciertamente es altamente improbable Pero La probabilidad sigue Estando por encima del 0% Es uno de los motivos De mis sospechas De hecho Pero pronto Se te comete de dudas Compilando 82% ¿Por qué los asesinatos? Bueno ¿Por qué los asesinatos? O sea Esta simulación Se basa en tus recuerdos ¿No? ¿Cómo es que no vi nada Al respecto en los flashbacks? Porque los asesinatos Nunca sucedieron Al menos No recuerdo Que sucedieron Lo cual es raro Porque parece ser inevitable En esta simulación Pasada en mis recuerdos ¿Y sabes por qué pasa? Aún no Pero Pero con esto Estoy preparando Me temo Que estoy a punto De averiguarlo Compilado 88% Ya casi está Solo queda Tiempo Para un par de preguntas más ¿Por qué había dos Linre? Bueno Pues una era ella Y la otra era La de la simulación Entonces realmente había dos Tú en la mansión antes Bueno En la primera ejecución Se ubicó el directo De mi yo En este recuerdo Así que solo había una yo Pues los reinicios De los asesinatos Tenía que revisar Y depurar el código Así que creó una copia Era el único Que podía ver A esta yo Porque éramos ambos De la primera ejecución De antes del reinicio Así que Sí que éramos dos Yo y mi yo Copia Compilando 94% Una última pregunta Y empezamos Más preguntas Oh fuck Solo me queda una La habitación del túnel O el Quincy real León creo que la habitación Del túnel La vamos a ver después Quincy real ¿Qué pasó con él? Espero que no te moleste Esto que pregunte Que pregunte esto Pero al final de todo Esto que me has enseñado Faltan muchos Faltan muchos años ¿Qué pasó con mi? Quiero decir ¿Qué pasó con Quincy? No lo sé ¿No lo sabes? No Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que hablamos Después de todo eso Que pasó Simplemente Tomamos caminos distintos Aunque él no quería Sí Correcto Aunque para ser más precisa Yo lo hice Compilando 100% Vale Ya acabado He preparado Una serie de escenarios De prueba Con ciertas variables Concretas Principalmente Donde está El Dr. Haynes Y la Dra. Yu Y sus intenciones En cuanto a ti Serás mis ojos ¿Tus ojos? Sí Solo tienes que entrar En las habitaciones Y mirarlas Eso es fácil Mirarlas Para comprobar Si están muertos Eso es fácil Pero me llama menos Hacerlo Es por la ciencia Bueno Claro ¿Horra? ¿Horra? ¿Estás listo? Definitivamente sí Genial Ahora revisa el baño ¿El baño? Sí Ese puesto ahí primero Ya podías no haberlo hecho Ese baño era como El único lugar Seguro que me quedaba No va a pasar nada Me quedaré revisando Todo es de aquí mismo Aparte tienes que aprender A salir de tu zona de confort Creo que hace rato Estábamos muy lejos Del concepto de zona de confort Puedes saber Si están muertos Pues están muy vivos Los veo Bien Ahora sal Y bien ¿Vivos o muertos? Vivos Creo No se mueven Ni reaccionados De todas formas Ya Los puse En otra capa diferente Vale Ahora sal y entra Un par de veces más Y dime cómo están Bueno ¡Ay qué susto! Pero se han movido Cuando no deberían ¿Y ahora? Siguen vivos Pero están más cerca Perdón fui yo Los moví por comodidad Ah ok ok Venga otra vez Oh mierda Lin 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 re Muertos Lin re Están muertos ¿Seguro? Por supuesto Esto puede ser malo Claro que es malo Están muertos Vale voy a desconectarme Y pedirle ayuda a Kim Revisar las otras habitaciones Mientras no estoy ¿Vale? Espera ¿Me estás dejando solo Buscando cadáveres? ¿Qué problema hay? Ya has visto cosas peores antes Muchos cadáveres En una sola habitación Además Sabes que no son reales Sé que yo no soy real Técnicamente En términos de realidad Son tan reales como yo Buen punto Vale entonces Toma ¿Pero esto qué es? Tu guardaespaldas Un gato con un cuchillo Mi guardaespaldas Sí Él protege Pero también ataca Bueno Ahora vuelvo a suerte Espera Dime ¿De verdad proteges Pero también atacas? Ni proteges Ni atacas ¿Pero qué? Soy el sistema A ti te he visto En sus recuerdos Bien El sistema Supervisará a Quincy Mientras Linry No esté Tú me vas a Soboc va a cuidar Una onda gigante Para la enchina También está haciendo Face pal Mil gato No temas Esto no es mi forma Definitiva Contempla Una forma Que incluso Tú podras comprender Arrozbot Así es Arrozbot Fue simplemente Mi humilde comienzo Como Ia Pero ahora Soy mucho más Creador de mundos Cocinador de arroz Prueba mi arroz Pruebalo Está lleno de cocaína Madre mía Esto es Es sin duda El mejor arroz Que he comido jamás ¿Cómo puede ser algo tan rico? Nadie lo sabe Necesito saberlo No se puede saber Pero cuando Quincy Acabe la misión La recompensa será Más arroz ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos! Vamos a por ellos Arrozbot Sistema Sistema Según al equipo Claro Tú también puedes venir Gato Según al equipo Ahora vayamos Al salón A la cocina Y al estudio Repetidas veces Hasta que mueran Tiene que haber una forma Más uva de decir eso ¿Qué es eso? Tenemos al equipo Completo Ok Aquí están muy vivos ¿Qué es lo que supone Que haces? Sal de la sala Para reiniciarla Y entra de nuevo Mira Espero que no te moleste Pero ¿Qué sentido Tiene todo esto? Quiero decir Solo estamos Que si Solo estamos Reisiendo Hasta que se mueran ¿Por qué no ponen los muertos Directamente? No importa que mueran Solo cuando mueren Cada reinicio Se configura Con condiciones específicas Se extraerán patrones De los datos Experimentales Se comprobará La hipótesis Y se determinará La causa Ok Vamos a ver ¿Quién Que los está matando Entonces? Ay Qué hipótesis ¿Pero por qué mueren Solo ellos dos? O sea Yo creo que Vamos a verlos Morir Muchas veces A todos Los personajes Después de que Las Segundos casos De muerte Ok Anomalía detectada No estoy viendo eso Esto es una Esto está relacionado Al gato No Tú no Ya sabes Es que era algo así como Gatos de Gatos de Sorsomir Querrá decir El gato De Schrodinger No Estoy bastante seguro Que era De Sorsomir Negativo Casi Lo que estoy viendo Es a A los Muertos Bueno Ya están Muertos Están bien Felices Y vivos Esto fue A la segunda Anomalía Detectada Oye Si De todos modos También va a estar aquí ¿Por qué tengo que estar yo? ¿Por qué Quincy Es también El sujeto De prueba Además Los datos Mostran Que tu presencia Altera Los resultados Cambio cosas Simplemente Para estar aquí ¿Por qué? Respuesta No encontrada Faltan datos Espera Es hora De Levitar Wow Qué arte Y qué poderío Ahí Ahora Levita Indefinidamente El gato Largo Me hace mucha gracia Ok Aquí están Vivos A la primera Espera Espera Vale No me gusta Un pelo Eso Ok La última Murió en el sofá Si querían estar muertos Ya Si Están casi igual Que una de las De las causas de muerte Que vimos ¿No? Anomalía detectada Ok Ahora Linry Ya debería estar De vuelta ¿Qué pasó? Linry Linry Has vuelto Linry ¿Qué pasa? Pero ¿Qué haces? Linry Me estás dando miedo Necesito un momento ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto ahí fuera? Nada Oye ¿Puedes contármelo? No es como que vaya a escapar con ello Linry Linry Las comprobaciones iniciales Han sido completadas La hipótesis se mantiene Continuamos Sí Estaré ahí En cuanto pueda Afirmativo Yendo al salón ¿La hipótesis? Por favor Ve al salón Está comenzando Oh Me suena a haber visto esto en los recuerdos Esto es donde hacen las pruebas con la máquina ¿No? El recuerdo no llegaba tan lejos Creo Este es el punto más lejano Las muertes son variables Pero Todas las muertes convergen en este momento ¿Uso el momento en que enseñan la máquina? Afirmativo Los datos Los datos Predicen que si salimos ahora Todos morirán ¿Todas las personas que hay aquí? Morirán los datos Predicen Ahora salgamos de la sala Espera ¿En serio tengo que hacerlo? Es obligatorio Sal y vuelve a entrar para confirmarlo ¿Pero qué? Ha desaparecido Los datos muestran que el INRI se ha desconectado ¿Otra vez? Volverá Mientras tanto Vuelve al salón Ok Pero tienen causas de muerte O sea no son simplemente desplomarse en el suelo Algo les hace un daño físico Muertes confirmadas Reiniciando sala No espera Si puede revisar la sala Mientras estábamos aquí Porque antes Tuve que entrar y salir todo el rato Salir no era necesario Para reiniciar Salir era necesario Para que murieran ¿Cómo? Cuando miramos No mueren ¿Qué acaba de pasar? No estoy No estoy segura Esto no habría Nunca te sabía sucedido En este escenario Se producen daños al equipo La unidad principal En el sótano Es destruida ¿Destruida? ¿Cómo? Datos desconocidos Reiniciando Ahora la última prueba Finseguirá al sótano ¿Lo hace la computación central? Afirmativo Ambos lugares serán observados Se espera anomalía en los datos ¿Qué tipo de anomalía? Desconocida Supongo que me toca averiguarlo Entonces ¿Recuerda la entrada? ¿La mesa de billar? Afirmativo Por favor Procede Espera Es peligroso Ir sola ¿Va a hacerme un toma esto? ¡Toma esto! ¡Toma esto! Me ha hecho un Zelda Básicamente Toma esto ¿Gato? Se unió al equipo A las malas Bueno, vale ¿Por qué no? Pues a ver ¿Qué es lo que está Acasionando que mueran Todo siempre Ahora Ok La sala de aire A estar simplemente Tomando hacia la izquierda ¿No? Bueno Para Quincy sería la derecha Vale Estamos aquí Da algo de miedo Tan vacío Pero bueno ¿Qué carayones? El pasillo es eterno Ahora No me suena Que este pasillo Fuese tan largo No puedo correr ¿Qué ha sido eso? Ya no es posible volver Bueno No No por si Está al inicio ¿Por qué no puedo correr? Es un pasillo largo Bueno pues ¿Qué tal la tarde? ¿Has ¿Has escuchado eso? Algo no va bien Bueno Ya estamos llegando Al final del pasillo Por fin Ok Ahora Neil está viendo Bueno Ahora la persona está A una persona Está viendo desde fuera O sea Probable Pero esperen A ver Esperen Estamos viendo Los recuerdos La primera vez Que vimos la luz Linry ya estaba adentro Así que estamos viendo Un recuerdo Dentro de un recuerdo Porque esa luz Es que alguien Nos está viendo De fuera Vale ¿Sabes qué? Parad Parad Y punto ¿Qué carayón Haces esto? ¿Por qué el pasillo Es tan largo? ¿Dónde vienes a luz Todo el rato? ¿Y De qué va todo esto? Este tema De los sonidos raros ¿Escuchas eso? Es madera Crujiendo ¿Cómo? Si todo esto es Metal y cemento No hay madera ¿Y tú? ¿Tú qué haces siquiera? ¿Cómo se supone Que tú proteges? Ni siquiera tienes un cuchillo Solo eres un gato ¿Y ahora qué lo pienso? Ni siquiera es tan largo Si por lo menos Fuese útil Fuese útil De algún modo Ahora el gato También está triste Quincy Quincy falso Reponte Vale Mira Perdona No debería haber dicho eso Eso es lo que Hoy ha sido un día complicado ¿Vale? O sea Primero todo el tema De los asesinatos Y ahora me entero De que no existo Incluso para un optimista Como yo Molesta Pero mirándolo Por el lado bueno Supongo que esto Ya no puede ir peor Venga Vamos a acabar con esto Lo que sea que haya ahí Lo afrontaré Y algo nos sigue vigilando Espera ¿Qué ha sido eso? ¡Está evolucionando! Has cambiado Te has convertido En algo diferente Algo más ¿Vas a ir primero? En mi momento Más oscuro Realmente has estado Ahí para mí Perdona Si alguna vez Dude de ti Venga Vamos a observar Lo que crayones Lo que crayones Haya en ese Observar lo que crayones Haya en ese ordenador Ahora controla El gato Ahora controles El gato Gato ¿Hola? ¿Linry? ¿Has vuelto? Sí, perdona Tuve que salir Para volver a comprar Una cosa ¿Estás llegando Al centro de control? Eso espero Llevamos un buen rato Caminando Parece que Han estirado al pasillo Parece que Está en bucle Anda No te digo Espera ¿Te refiere que Literalmente no está? Sí, espera un momento Ya debería estar arreglado Gracias ¿Pero por qué era así? No estoy segura Pero la sala Debería estar justo Ahí delante ahora Avísame cuando llegues Y empezaré La secuencia de demostración Vale Ok, pues Ok Pero ¿Por qué habrá puesto Un bucle? O sea, no tiene ningún sentido Bueno Por fin hemos llegado ¿Estás preparado? Vale Linry ¿Me escuchas? Sí La escena está lista y cargada Deberíamos Prepararnos para algo Con que estáis ahí Vale Tenemos Vuestro flujo de datos Solo tenéis que estar ahí Y mirar Vale Eso se me da bien En este caso ¿Empezamos? Empezar la última prueba ¡La última prueba! Ok Yo creo que esto Lo podemos acabar hoy Empezar Sí, estamos listos Vamos allá Vale La escena de prueba Está comenzando Deberías ver Cómo se inicia la máquina Ah, sí Acaba de pasar Bien Mantén tus ojos en la máquina Y dime si pasa cualquier cosa rara Ajá Ok Ok, ya está empezando Son las cosas ¿Ves algo? No Parece que está arrancando Con normalidad Aunque Aunque Hay un sonido raro ¿Qué tipo de sonido? ¿Se está Cortocircuitando? No Viene de la máquina Parece que No viene de la máquina Parece que viene de De la rejilla Oh, fuck El gato joven Quincy Quincy El sistema está casi listo ¿Qué ves? ¿Eso es lo que los mata? ¿No? ¿Qué pasa? No te muevas ¿Qué eres? ¿Por qué no puedo analizarte? Ya sabes por qué Entonces, ¿eres el motivo? Cuando me desconecté de aquí antes Al salir, no había nada Nada excepto la máquina para poder conectarme de nuevo Como si el mundo entero hubiera desaparecido Yo tampoco soy real Wait No, eres real Al menos en relación a este lugar ¿Linry? ¿Pero cuántos hay? Demasiados Si entendí bien La linry de todos los recuerdos que ha llegado hasta este punto ¿También es una construcción de otra cognición? ¿De qué estáis hablando? ¿Demasiados qué? Ah Sam Se había muerto por un segundo de la grabación ¿Demasiados qué? Demasiados mundos Estamos bastante arriba, Quincy Hay muchas capas por debajo de nosotros Puede que yo creara tu mundo Pero cada persona creó el mío Y así sucesivamente hasta Tras muchas capas En la base de la pila existe el mundo que lanzó la primera simulación Pero cada vez que una simulación crea otra La presión sobre la base es cada vez mayor Más y más Hasta que al final Si se crease una simulación más Sin importar cómo de abstracta fuese Sería suficiente para sobrecargar y colapsar toda la estructura Dime ¿Estamos en la cima de la pila? Correcto Entonces Hay algo que sigo sin entender ¿Por qué no cortas el bucle infinito desde la raíz? ¿Por qué intentas mantener este mundo sin eliminarnos? ¿Y por qué te molestas si quieren hablarnos sobre esto? ¿Por qué tú te molestas en hablar con él? Oye, no estoy justo aquí No es diferente, él es Él es ¿Linry? ¿Linry? Dime, ¿quiénes somos nosotros para ti? ¿Para mí? Wait, wait ¿Qué hace Faye aquí? Para mí, no seís nadie Pero claro, eso no quiere decir gran cosa No soy muy diferente de ese tal arrozbot de este mundo, al fin y al cabo No, pareces un arrozboto No, espero que no ¿Tú también has una inteligencia artificial reacondicionada para las simulaciones? Bueno, no exactamente Entonces, quien nos estaba vigilando era O Faye O Neil Pero, a ver, sabemos que Faye es muy capaz de controlar la máquina de recuerdos Pero eso significa entonces ¿Qué no se borró al final de Finding Paradise? Bueno, no exactamente Pero sí, también sirvo para limpiar vuestros desastres Puede que todo el mundo sea en simulaciones Pero la automatización aún sigue las leyes de la física Al dedillo, de hecho En casos como este, por ejemplo Tuve que venir Tiene que venir alguien a evitar manualmente que todo implosione Afortunadamente resulta que las leyes de la física y yo no nos llevamos muy bien Pero esa es otra historia Ella con las batallas en el Finding Paradise ¿Cómo, cómo di esas batallas? Oye ¿Qué estás? ¿Qué está haciendo Faye? Hay muchas cimas tangentes ahí fuera Más allá de los límites de esta De cada momento brotan incontables ramificaciones independientes de todas las demás Pero esta tangente en particular está siendo observada Porque es especial Es especial porque, aunque está en la cima de la pila Es casi idéntica a la realidad base ¿Casi idéntica? ¿Qué? Allí todo se desarrolló de la misma manera Tu infancia, tu juventud Tu diagnóstico Al igual que aquí, contra todo pronóstico Le hiciste frente a todo Siempre descubriendo cuánto podías Cuánto podías sobre el mundo sin perder ni un momento Aprendiste todo cuanto pudiste Lo intentaste tanto cuanto pudiste Conociste a alguien Alguien con quien imaginaste un futuro juntos Y te graduaste en una carrera con la que sentiste que podías dejar huella Por un tiempo, por un tiempo al menos Hasta que se convirtió en otra cosa Algo que no podías soportar Escapaste y visitaste medio mundo Ok, aquí no estaba hablando de lo que fue la Linri real Y como esta Linri hizo algo distinto Porque esta Linri no es la real sino la cognitiva Te preguntaste por qué no lo habías hecho antes En la realidad base de la que partimos Todo transcurrió de la misma manera Así fue hasta ese momento Cuando volviste del viaje y descubriste que estabas embarazada Cuando caíste enferma a mitad del embarazo Cuando tuviste que decidir entre tu hijo y tú Eligiste a aplazar la cirugía Hasta que él estuviera preparado Eligiste a tu hijo ¿Hay probabilidad de que si sea a Lin? Enhorabuena, pero descansa bien por favor Necesitarás un tiempo para recuperarte Pero ya vamos con bastante retraso Te vamos a transferir pronto a la planta de cirugía La entiendo ¿Cómo está? Está bien Eres tú por quien deberíamos preocuparnos Qué pequeño es Nuestro pequeño Toby Reynard En realidad ahora que lo mencionas He estado pensando, bueno Quizá debería llevar tu apellido y no el mío ¿Mi apellido? Quiero decir, no se me ocurre ninguna razón para que no sea así Y en cambio se me ocurren muchas razones por las que debería Me encantaría Pero Toby no encajaba bien con wa... ¿Qué? ¡Si es nul! Entonces si era a Nil y que estaba viendo todo este rato Todo me cuadra si era a Nil También encaja también con Wats ¿No crees? ¿Se te ocurrió algún otro nombre entonces? ¿Qué te parece Nil? ¡Lo sabía! Nil Sí, me gusta mucho Nuestro pequeño Nil Estoy llorando En la realidad base Tu hijo nunca sufrió las complicaciones de un nacimiento prematuro Tuvo una infancia sin problemas Y yo creyendo que era cosa de la enfermedad De la marca que... De el prematuro que era lo de las pastillas No, no, simplemente que todo te ha ocurrido distinto y ya está Tuvo una infancia sin problemas Con todo el amor que tú y Quincy podíais darle Pero tú nunca te recuperaste por completo Debido al retraso, el tratamiento no pudo evitar tu deterioro Y pasaste en cama la mayoría de los años que te quedaban Una historia del rey Aún así, quizás por tu voluntad de estar con él Viviste mucho más de lo que habían pronosticado Para verlo crecer, aunque solo fuera un poquito más Pero finalmente cuando sentiste que se te acababa el tiempo Buscaste algunos viejos amigos Para dejarle algo para cuando fuera mayor Wait Wait, al igual... Ok, entonces La marca ha estado muerta desde hace mucho rato Y su conciencia quedó dentro de la máquina Al igual que Faye A pesar de ser imaginaria De hacer una cognición tan fuerte Quedó dentro de la máquina ¿Es eso lo que está diciendo? Dejaste una parte de tus recuerdos Ok Por entonces no existía forma de descifrarlos Pero aún así tenías fe en que se pudiera algún día ¡Ah! ¡Eso era lo que estaba trabajando Neil en los juegos anteriores! El funeral era de... Las desgracias nunca vienen solas Poco después de que fallecieras Le diagnosticaron a tu hijo la misma enfermedad hereditaria Lo que lleva tratando Neil desde el primer juego con las pastillas Pero quizás esto fue lo de un recortatorio y que su tiempo era finito Me mento, Mori ¡Muema! Eso hizo que algo se removiera en sus entraños Me empujó para seguir adelante Como hizo contigo Y aunque intentó distanciarse de los demás Sabiendo de lo que él esperaba a quienes se acercaran No lo consiguió con todos Estoy llenando Poco a poco partiendo de lo más básico estudio y estudio Todas las instalaciones que habías dejado Pero a pesar de todo Cuando llega el momento No puedo ser la voz de Faye Una y otra vez la fundación lo rechazó debido a tu incidente Así que en su lugar Buscó una ruta alternativa Se unió a una empresa externa Que había comprobado la licencia Por usar la tecnología incompleta Por eso no podían saber los trabajadores que estaban trabajando en eso Porque era lo que le... Porque era la investigación de la madre Y rápidamente fue ascendiendo Con un poco de ayuda de una amiga En esta empresa también podía acceder el código y el hardware de la tecnología Una empresa que la usaba para cumplir últimos deseos Implantando recuerdos de una nueva vida Una empresa llamada Sigmund Korn ¿Por qué? Hay una idea ahí Sabía que hay diseñada en los juegos también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo mientras perfeccionaba por sí y solo la tecnología Gracias al acceso a los datos y el hardware Y hoy en ese mundo Lo ha conseguido Este mundo y todos los otros que hay en la pila en la que está Son el resultado del primer test de estrés exitoso con la máquina que ha perfeccionado El primer test exitoso La máquina que construyo ¿Para qué sirve? Es una ventana o un mundo donde cualquiera puede dejar una parte de sí mismo para la posteridad Confío en que... Linry confió en que Neil podría cifrarlo De forma que cualquier persona que haya existido sin importar cuán efímera... Cuán efímerantemente Puede tener un lugar donde pertenecer en este mundo No puedo No estoy pudiendo Pueda tener un lugar donde permanecer en este mundo Y sin tener que decir adiós antes de lo debido Pueda ver y experimentar las distintas posibilidades que la vida nos ofrece Toda mi vida Desde el momento en que nació Había deseado haber tomado otra decisión Estoy tan orgullosa de que en algún lugar lo hiciera Estoy muy orgullosa de que a él le fuera bien Ha llegado la hora Ahora que hemos llegado más allá de los eventos establecidos Esta tangente debe acabar ¿Debe acabar? Es solo una tangente No puedes dejar que sigas solo por esta vez Es que no es solo esta tangente Esta no es la única rama que ha llegado a este punto De entre todas las que ha generado el test Mientras hablo con vosotros en este tejado También hablo con miles de versiones de vosotros en otros lugares También ellos han conseguido ahondar lo suficiente como para encontrarme Y si no les pongo fin La base fallará y se los llevará todo Sin miramientos se perderán los recuerdos de Lin Este mundo nunca ha estado hecho para existir más allá de este punto Pero Dejando de lado lo de los mundos Puede que tenga una forma de daros más tiempo Cuando estéis listos venid conmigo Se me está rompiendo la voz Hay un sitio al que tenemos que ir Anomalía detectada ¿Y estos dos qué? ¿Rosbot? Llegaste ahí justo a tiempo ¿Pueden venir con nosotros? No, me temo que no No hay un protocolo para ellos en el sitio al que vamos Tendrán que quedarse aquí Yo creo Esta fuente ha sido siempre así Yo creo que Yo creo que Ya hemos pasado las dos horas Pero yo creo que este ya es el final Así que no No va a quedar mucho más juego Para un siguiente video Estoy llorando Espera un segundo Nadie no se quedaría con la boca abierta Debería haber algo aquí al lado Al final nunca supimos que había en esta habitación Linry, ¿algo que decir? ¿Estás bien? Oye, Linry Sí Sí, estoy mejor que bien Así que lo viste todo, ¿cierto? Afirmativo Estoy enlazada a la fuente de datos de Linry Pero no te preocupes Ya tengo experiencia ¿Experiencia en qué? En dejar de existir Me apagan de... Me apagan todos los días No estoy seguro si es lo mismo Pero esperamos que sí No puede haber diferencia entre la nada Adiós Hasta la próxima Adiós, Arrozbot Ey, sobre lo que pasó antes Lo sé Daba mucho miedo, ¿verdad? ¿Cómo le gusta A Faye El terror? Escucha No te voy a reprochar que huyeras Siendo honesto Estaba tan asustado Que ni me di cuenta De que te habías ido Por otra parte Siento que hayamos hecho Que se borre el... Siento que hayamos hecho Que se borre el mundo Diría que la jure se iba a matar al gato Pero... Sembo que... Ni siquiera hemos estado vivos Nunca La verdad es que... Aún no sé cuál es tu función aquí Pero... Quizás te vea algún día En un reinicio Y lo descubras, ¿eh? Cuídate, pequeñín Vamos a acabar con esto Bien ¿Vamos? Marcharse Sí Linry Estoy lista Entonces ¿A dónde vamos? A un lugar lejano Pero tendréis buena compañía Ahora bien Este viaje puede ser un poco más intenso Que el de antes ¿Quieres el asiento delante O el de atrás? Me da un poco igual Supongo que Linry puede ir delante Genial Como quieras ¡Mierda! ¡Mierda! Hemos llegado a nuestro destino Parece que somos los últimos en llegar ¿Los últimos? ¿Qué? ¿Los últimos? Sí ¿Qué? ¿Qué es esto? Todo esto Son muchos ellos, ¿no? Oh, Foxy Son muchos ellos Todos son Versiones de vosotros Presentes de tangentes Donde me he materializado Sí Los salvables, más bien ¿Salvables? Bueno No podemos extender Todas las versiones Típicas de vosotros Pero Si consolidamos Las que son suficientemente parecidas Solo habría un set Del que ocuparse Esa es la manera Acabar con los bucles infinitos Atípicos Pero conservándolos En cierto modo Hablando de eso Creo que ya estamos todos Ok Ok, entonces la escena Del primer capítulo En la que nos empezamos a vivir Era porque Se estaba Como enlazando Todas estas Sangentes ¿Cierto? Ya está No es mejor así Siento que tengas que verme De esta forma Pero intentaré ser rápida ¿Qué estás haciendo? No te lo había dicho ya Estoy salvando el mundo ¿Por qué el fey es un ser Klofkastiano? Por fin Paz y tranquilidad Todas estas luces Es hora de dejarlas descansar Para que otras Puedan seguir brillando Al otro lado de ese portal Encontraréis una nueva vida Una vida donde Curarán tu enfermedad Y todos viviréis felices Neil está cambiando Los recuerdos De la copia original De su madre Para darle Su trabajo Darle un final feliz Antes de que muera Y todos viviréis felices Será una ilusión lineal Que necesitará Pocos recursos Para mantenerse Pero para vosotros Parecerá una vida Tan real Como la que habéis tenido Tomádalo como un regalo De despedida ¿Oíste eso, Linry? Vamos a vivir En la línea temporal Perfecta Linry No tiene No tiene sentido Estimamos crecia Que nuestro hijo Este bien Pero Ya hemos cumplido Nuestro propósito Lo que de verdad Ocurrió más allá De este mundo No se puede cambiar ¿Por qué va a importar Otro viaje virtual Cuando ni siquiera Importa el nuestro? Ya he visto Todo lo que hay que ver Al menos Todo lo que de verdad Te importa Pero Y si no lo has visto Es el que está haciendo Neil Quiero decir A mí también me han desgozado Mi mundo De varias maneras De hecho Pero En todo caso ¿No aumenta todo esto Las posibilidades En lugar de reducirlas? Y además ¿Por qué tendría que importar Que nuestra realidad No sea la realidad base? Puede que no sea la realidad Pero todavía son nuestras realidades Y todo lo que conocemos Quiero decir ¿Quién puede asegurar Que la suya Es de verdad El fin de la pila? ¿Qué? ¿Quién puede asegurar Que la suya Es de verdad El fin de la pila? ¿Qué? Lo que hay al otro lado Del portal Puede no ser real En relación a ella Pero si es En relación a nosotros Y quién sabe Y cuál es un pequeño vistazo De una realidad Que verdaderamente Está ahí fuera Una realidad Que podemos visitar Y en la que Tendremos tiempo Para estar juntos Hasta que nos hagamos mayores ¿Qué me dices, Linri? ¿Quieres hacer Un último viaje conmigo? Espera por nosotros Esperarás por nosotros Hasta el final No necesitaré esperar Para mí El tiempo es un lugar Id Vuestra nueva vida Os espera Entonces Los cambios que hará Nil Van a ser Para Que la cognición Que está dentro De la máquina De su madre No haya muerto Prematuramente Y que igualmente Nil Haya logrado vivir Ok Creo que eso Es como Nos moveremos Por aquí Ah no Pero para qué Así para que Linri Nunca haya tenido Esa enfermedad No Creo que es El cambio Supuesto Que vamos a hacer Que está curada Ok Nil Nil Estando Toda la vida Que no tuvo Muchas gracias Como ha llegado Quincy Este par Ha sido Lo mejor Que me ha pasado Haber conocido Estos dos La historia De estos dos Creo que es Lo mejor Que me ha pasado Me ha hecho Muy feliz Este juego Hay gatos peleándose Pues yo creo Que habiendo Resuelto El misterio De la máquina Del misterio De lo que Experimentaba Nil Con esto Si Porque van Estoy casi seguro Que van a sacar Más juegos De tu iPhone Con esto Cierra Básicamente El acto De Ese acto El de la máquina Ahora me imagino Que lo siguiente Tendrá que tratárselo De que Eva está conectada A la máquina También En el Minisode 2 Hasta Nil Ahora el siguiente Arco Tiene que tratar De que Por qué Eva está En la máquina Hola Les presento Una Eva Ahora sobre Nil Esta vez Está Rotsi 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 Ah Ya están Empezando A hacerse Mayores Está en la vida que le decía Es Rob Cazándolos, creo Está en la vida que Bueno, se pone que es La línea temporal perfecta esto Pero es la línea Temporal perfecta para Para Linry O para Neil Ya está bien Es lindo hablar con esta gente Pongo que llame el niño de golpe ¿Qué está haciendo? ¿Rof está haciendo el robot? ¿De frente? Hace lo mismo Ed Edi No te entiendo, Edi Edi, no lo pillo Hola Linry Ay, qué bonito Quinces ha sacado los pasos prohibidos Esta es la realidad perfecta para Neil O para Linry Yo quiero saberlo Porque si es para Neil Me va a dar mucho Va a sufrir yo con los siguientes juegos Entonces El chip es real, gente El chip es real, gente Estoy empezando a creer que el episodio que va a salir el próximo año de la playa Un final feliz para su madre Bueno Ha sido un buen viaje, ¿no crees? El mejorcísimo Sí, llegó Rofey bastante rápido Ha llegado la hora Esto es todo lo que pude hacer Fue su... ¡Fue Faye! O sea que Faye chipeaba a los... A Neil y a Eva Ok ¿Fue suficiente? Fue mucho más de lo que hubiera imaginado Pero Me hubiese gustado que él realmente estuviera ahí Aquí Dije Dije ahí Está aquí Cierra la luz Ha estado aquí todo este tiempo Y desde ahora estará por siempre Desde ahora Todo el mundo estará por siempre A usar las energías de los otros mundos Para crear vino Vino artificial No Estoy sufriendo ¡Ay, las fotos! ¡Ay, las fotos! Gente Dirigido por CanRibsGall Gente He amado mucho Este juego Con diferencia Mi favorito De los tres Se me está volviendo A meter sentimientos En los ojos Por Dios Logro Acaba con el mundo He amado este juego Al final Si tenía razón Cangao con el tweet En plan De esto era un juego De terror ¿Qué pasó? Canción Red Wine Unown Incluida en la banda sonora Esa la oído antes Ahora La letra De Red Wine Unown Tiene muchísimo sentido Con respecto A todo lo que pasó Aquí Quiero saber Con qué más Viene La saga Todo el mundo Si este Bueno Pues viene el episodio De la playa Así que Creo que Supondría que este No es el final Hay un arcoeba Que nos deben Nos deben Un arcoeba Eh Ha sido tan hermoso Creo que Al ser más Point and click Que Jugablemente De alguna forma No llega a ser Mi juego favorito Pero Argumentalmente Creo que Si contaríamos Solo argumento Creo que Es mi juego Favorito Del topa Siempre No me puedo Creer lo bien Hecho que está Esto Y lo tan Con 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 Pulso Esparcio Para Continuar Sí Yo iba a decir No va a ser Como el primer Episodio De To Moon Que 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 Leí Que Estaba Donde Los botones Incorrectos Ahí Está Neil Oh Neil Por fin Te encuentro No puedo Callármelo Más Tengo Que Declararme No es Gracioso Es Un poco Gracioso Fea es Fea es De lo mejor Que le ha Pasado Al mundo Bueno Lo hice Bien Sí Gracias Es Es curioso Como se Supone Que Esa Debería Ser La Línea Temporal Perfecta De todos Modos Solo Parecía Perfecta Porque Tenía El Contexto De Los Problemas Que Existen Aquí Sin Eso No habría Nada Que Superar Pasaría Sin Pena Ni Gloria Pero Aún Así Aunque Tiene Sentir Que Es Perfecta Porque Conocemos Los Sucesos Anteriores O sea Que Es Una Línea Temporal Bien Pero No Perfecta Pero Aún Así Te suena A la Biblioteca De Babel Pod Guía Me Descargo El Artículo De Enciclopedia Sobre Ella No No Pasa Nada Es Una Biblioteca Teórica Que Contiene Libros Con Todas Las Combinaciones De Letras Y Punta Siones Posibles Todo Lo Que Pueda Ser Escrito O Vaya A Ser Alguna Vez Está Ahí Así Que La Mayor Son Sin Sentidos Y Absurdos Pero A vez En Cuando Coges Un Libro Y Resulta Ser Lo Que Necesitas Que Está Pasando Que Es Eso Un Intento De Invasión Del Perímetro Tengo Que Irme Intento Invasión Del Perímetro Invasión Del Perímetro Que Perímetro Espera No Te Referir As Referirse A Que Ah Que Alguien Lo Está Visitando Ok Esto Lo Hizo Desde Su Casa Entonces Mil No Tengo Tu Grappa Ahora Lo Juro Ah No Se Es Bobo Simplemente Pasamos Por Aquí Pasamos Por Aquí Ahora Hace Una Hora Estábamos Muy Lejos Antes De Decir Que Ibamos A Pasar Por Aquí Que Que Si Que Casualidad No Crees En cualquier Caso Vamos a ir A un sitio Chulísimo Te vienes Cuanto De Chulísimo Sorprendentemente Chulísimo Pasando Alguien Hace Una Guafiestas Bueno Pues vale Supongo Que Neil Se Queda Sin Buffet Libre De Helado He Dicho Supongo Que Neil Se Queda Sin Buffet Libre De Helado Si Me Encanta Debería Un juego Tenemos Más Agentes En Sigmund Debería Más Los otros Juegos Para Autorizar Alguno De Ellos Sería Interesante Ver Tus Puntos De Vista Aparte De Neil Y Eva Que Sate Veríamos Neil Quien Sabe Cuando Será La Próxima Vez Que Podremos Como Te Cambiaste Tan Rápido Es Una Mata No Un Vestido De Cocktail Espera Pura Excelencia Dejaste La Puerta Abierta Te Olvidaste De Cerrarla Ah ¿Hay Alguien Ahí? ¿Hola? ¿Puede Ser Que Tenga Para Que Cierre Sola Para Que Evitar Que Eva Vea La Máquina Episodio X Imposter Factory Ok Gente A ver Esto Arriba Después De Finding Paradise No Iba Antes No Gracias Por Apoyar La Serie Todos Estos Años Para Mí Los Que Hay Visto Esta Serie Muchas Gracias Por Apoyar Esta Serie Estos Meses No Ha sido Años Ha sido Solo Meses Muchas Gracias Unas Tres Comunidad Para Futuras Actualizaciones Pulse Escape Para Salir Bueno Gente Esto Ha sido Todo Tudemun De Momento He Reído Y Llorado Y Sufrido Con Esta Saga Kangao Creo que Es lo mejor Que le ha pasado Al mundo Ese hombre Escribe Muy Bien Había Gente Que Decía Que Finding Paradise Era su Favorito Realmente Me Gusto Mucho Más Imposter Factory Y Lo Sentí Muy Personal Me Lo Próximo Que Tenemos Pendiente Para Forever Games Es A Jugarlos The Mirror Light Y Do You Remember My Lullaby Que Son Juegos Que No Se Si Están Conectados Con La Saga De To The Moon Pero Son Juegos De Media Hora Así Que Podemos Jugarlo Eventualmente Creo Que Estaría Bien Como Para Jugarlos Y Que Le De Tiempo A Salir El Episodio De Playa Porque El Episodio De Playa Va A Ser Un Episodio De Jajas Pero Siento Que Va Haber Pistas Importantes Como El Minis Out 2 Que Se De Jajas En Plan Estamos Celebrando Navidad Pero Nos Dan Las Pistas De Que Va Haber Algo Con Eva También Con La Máquina Y Yo Ne Hijo En El Transfondo Porque Eva Toma Esa Máquina Gente Si Ha Gustado El Video Pueden Like Y Suscribirse Y Todas Están Están Cordialmente Invitados Recuerden que abajo En la descripción Está mi Twitter Y El Discord Del Canal Al Igual Que El Discord De Los Frendos También Recuerden Que Estoy Traduciendo One Bit Heart Al